y continuamos que hable el pueblo que hable la gente señor director usted tiene el vídeo de danilo medina y cuando llamó ratas algunos ex compañeros del pld que espantaron la mula se fueron con el prm se fueron con leonel le llamó un rata lo que está dentro y algunas ratas dentro también ahí que no han salido porque porque en el mundo del espionaje se le llama ratas a esos que están ahí dentro hurgando y escuchando información y supliendo y supliendo sirven de doble agentes a veces se le llama ratas para que usted sepa en el mundo del espionaje y en el mundo de la inteligencia como parece que no fue como quieres una ofensa cuando tenga el video listo ahí y hay una diputada que parece que se sintió aludida y le respondió a danilo hola bien gracias no diga que no queremos trabajar es que no quieren pagar poco no 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 es que oye oye mi hermano es que la sociedad dominicana alcanzó un estadio de desarrollo de bienestar que la gente ahora esos trabajos donde se paga poco no los quiere como la construcción hacer cargar el blog si no tiene una preparación académica que puesto va a tomar tiene que coger una carretilla una pala y no si pero recuerda también hermano la sociedad dominicana avanzó en ese sentido hay muchos profesionales muchos técnicos claro que si eso se merece en buenos puestos pero el que no haya estudiado el que no haya estudiado por eso los haitianos en la mayoría de los casos ocupan esos espacios exactamente y pero no nega que el dominicano no le gusta trabajar el dominicano siempre ha sido muy trabajador el director le tiene el vídeo listo póngame el vídeo señor director buenos compañeros de política con futuro el pld sigue siendo el partido del futuro a integrarse a trabajar en cuerpo y en alma y echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el pld desde adentro gracias líder adelante ratas son las que estando en el pld negociaron por debajo con el prm ratas son los que estando en ministerio y que fueron funcionarios no fueron a votar ratas son los que se quedaron fuera siendo alto dirigente y no votaron esos sí son ratas porque se quedaron pero hicieron su negocio ella tiene toda la razón oíste danilo ella tiene la razón tuvo una mujer los ovarios para poder decir porque tú no tuviste voy a decir esa otra parte dilo 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 él no tuvo valor para decir eso lo que yo quiero decir ya y no voy a decir nada ya también ahí porque creo que lo voy a ofender a danilo dilo esta si dijo que danilo medina le dijo a danilo medina ratas son los que están en las instituciones públicas de este país con el prm trabajando eso es verdad ratas son los que estaban fuera del país en medio del proceso de las elecciones y los que estaban cogiendo clase en línea como margarita un domingo de las elecciones es así tiene dos ovarios pero a don danilo medina le faltó valor para decir con nombre y apellido cuáles eran verdaderamente las ratas mire nuestro amigo robert liriano nos está invitando a una actividad este sábado una fiesta ribas café en la vega señor director usted tiene el vídeo póngale el vídeo a robert liriano en el cuadrito no lo maltrate como usted se ponga lo bonito a robert liriano en el cuadrito ahí que nos está invitando mírenlo ahí fiesta en ribas café en la vega este artistazo de la música típica ese completo concierto completo bonito robert liriano canta merengue y canta bonito canta merengue romántico derecho bolero baladas es un verdadero espectáculo de todos robert liriano el vip mi hermano robert liriano es un espectáculo completo ahí no hay desperdicio un artista de los pies a la cabeza eso hay que verlo yo no voy a hablar de mucho de eso ribas café para que usted vayan a verlo para que ustedes disfruten lo que cojan esa sorpresa que les recomendamos nosotros los opinadores a ustedes vayan para que lo vean números en pantalla para reservas gracias señor director se llena eso robert seguro ya la gente ya lo dijeron los opinadores eso es lleno no es que se llene que eso a las cuatro de la tarde no debe que de una mesa y ya a las cuatro de la tarde no debe de una mesa y ya escucha un artista para que usted baile bachata merengue lo que usted quiera tabulero como los tiempos de antes mire me enviaron una información que yo quiero compartir en estos momentos con ustedes usted la tiene a mano señor director es lo último que le envié acerca de corazón yo no sé que lo que le está pasando a corazón que lamentablemente no está resolviendo con las comunidades de donde le mandaron me están diciendo jose por favor al flamante director de corazón pregúntale qué fue lo que le hicimos los moradores de reparto que que sólo mandan agua un día a la semana y sin nada de presión miren lo hay como dice dice por favor pregúntale si el PLD se robó el agua de ese sector de reparto que atención el señor pero ellos van bien le mandan el agua un día a la semana atención andrés burgos dice la gente de reparto que que si el PLD se robó el agua que si el partido de la liberación dominicana PLD se robó el agua del sector de reparto que mándale agua para que esa gente esté tranquila está mandando un solo día a la semana del agua y se la manda sin presión mándenle agua esa gente para que esa gente esté tranquila vamos a esperar que las próximas horas andrés burgos o que le manden camiones campeones de que de agua que le manden camiones 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 muchos camiones muchos camiones que hay muchos camiones pero que hay que pagar los camiones no si no porque allá hay agua el agua del cambio a veces si usted está pegado se la mandan pero esa gente no está pegado porque si yo tuviera pegado le estuviera mandando agua están pegado con usted lo llamaron vamos a ver si de aquí a la semana que viene se resuelve el problema tenemos a cándido Simón hablando sobre tú lo tienes en el video si hay video ahí sobre el caso del banco popular en la capital de los estrella arias estrella arias que le están echando la culpa al muerto ahora hasta los hermanitos aprendieron es que el muerto no habla con estos malditos abogados es que ya el problema se enterró el que rentó el vehículo el muerto no fui yo fue muerto el que guardó el dinero el muerto el que son sacó el muerto el que son sacó y amenazó el muerto y entonces el muerto no hablo vamos a ver este video señor directo como la que proye yo lo que yo me pregunto es dónde está la procuradora general de la república dónde está la magistrada jenny berenice que en el caso román fue de santiago cuando ella era fiscal allá ella fue la que dio la declaración del de la conclusión de la investigación hace varios años donde están ellos que han permitido que la policía la institución policial haga lo que hizo presentando esta gente ante el país ante el mundo como los culpables eso es lo que más importa mire en cualquier lugar del mundo en el momento que fuera pertinente este proceso es absolutamente nulo por la publicidad que le dio la policía en el proceso de investigación y otra cosa y otra cosa yo creo que por informaciones que tenemos por informaciones que tenemos sería muy bueno que el inspector general que es muy eficiente de la policía nacional para procesar policías que se respetan hago una investigación de los huesos que tenía roto el hermano de pichón que fueron al hoyo de la proyecto lo sacaron de madrugada le dieron dos balazos en la pierna y después apareció muerto y yo quisiera que el inspector general le abre una investigación a esos policías que participaron en esa investigación y haga una autopsia para que vean que hasta el cráneo lo tiene roto bueno cándido el cráneo roto a él no le interesa que se resuelva el caso del banco no es su cliente su cliente para eso lo contrataron a él para eso él está concentrado en lo que debe estar en defender a su cliente de la cárcel y hay abogados especialistas en defender delincuentes y hacer ver ese es uno de ellos y hacer ver que su cliente no tiene nada que ver en el caso que todo lo que pasó lo hicieron los muertos no lo que pasa que los familiares de uno de los muertos lo contrataron a él también ese es el problema hola gracias buenas al final habla fuerte tira para adelante bueno vamos a cerrar sí porque rata es rata es es lo que parece una rata es sin los sitios pero rata es el que se negó a aceptar cuál debía ser el candidato único de la oposición ese sí es una rata y se llama danilo medina gracias de que la rata mayor yo por mí no hablaba más dije pues a baile señor director gracias nos vemos después dale ahí hasta aquí nos trajo el río bye bye sean felices todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de youtube luna tv canal 53